Me siento como que haya parido Encima me ha dicho Vas a tener muchos gases Y tengo un montón Pero es que me da vergüenza Esta me dijo Pensé que me ahogaba Porque me eché el spray ese de la boca Que asqueroso Y se me durmió la lengua Y se me iba para atrás Y no podía tragar Tenía la boca esa Que parecía que iba a ser submarinismo Y le digo No, cuando me pone el spray Me quedo Y yo Me decía No, no, tampoco tan pasa Tampoco tan pasa Y ya está Y yo No, no estoy en temprito Y le digo Si, pues, parla Y le digo Si, pues, parla Y me dice Si, Omar Si No sé qué Creo que así Como me siento Ahora es como se sientan Las violadas Tengo el estómago Super hinchado Y encima Con Con la válvula esta Que me sirve de gringo Para Para cuando Para cuando Le eche agua A las plantas Me pongo Es que tiene aquí un grifito No sé Para los mosquitos Así ya que vayan directo Y me faltaba Un patuco Mira Me lo han robado En el kilófano Pcussions Un patuco ¿Qué? Después